Atmosférico Salverde, ofrecemos servicios de desagote para pozos, cámaras sépticas y pozos ciegos. También realizamos vacío de cámaras. Nos especializamos además en atmosféricos y destapaciones. Horario laboral, lunes a viernes de 6 a 18 horas. Sábado de 6 a 17 horas. Teléfono, 02202-435615. Atmosférico Salverde, Ernesto Bavio, número 7063, González Catán, Buenos Aires. Salverde, Ernesto Bavio, número 7063, González Catán, Buenos Aires.